Buenas tardes, aquí Chigames en un nuevo vídeo para mi canal y hoy os voy a traer algo distinto. Hoy no os voy a traer un gameplay, como ya os podéis imaginar, sino que os voy a traer un test sobre tabla de tipos. Y ahora me diréis, chete, copias de Folagor. Bueno, la verdad es que saqué la idea de él, no lo voy a negar, la verdad es que me gustaba la idea de hacer un test de estos, de tabla de tipos. Porque la verdad es que yo también tengo curiosidad por saber cuánto sé, creo que se me da bien el tema de las tablas de tipos, normalmente suelo dar en el clavo con los tidings. Pero, bueno, me apetecía experimentar un poco, me apetecía probar esto, hacer algo distinto, no hacer siempre gameplays. Y bueno, es que un vídeo de estos no lo hago desde lo de los juegos del hambre de Elshort, que fue un vídeo bastante random. Esto no va a ser random, es simplemente un test, pero me apetece probarlo. Bueno, la verdad es que, bueno, son 100 preguntas, por lo que pude ver, no, poquísimo, es que solo vi los primeros segundos del vídeo de Folagor para saber exactamente dónde estaba este test. Lo he encontrado bastante rápido, la verdad, y quiero probarlo, quiero saber hasta qué punto me sé el tema de la tabla de tipos. No voy a acertar las 100, vamos, es seguro que me voy a despistar con alguna, eso está más que claro. Pero, bueno, vamos a empezar, si no os importa, porque si no el vídeo va a ser muy largo. Son 100 preguntas, que aunque sea tipo 3, aunque solo sea hacer un clic, me va a llevar su tiempo, porque tendré que pensar las respuestas. Así que, bueno, empezamos. ¿Cuánto sabes sobre la tabla de tipos? Pregunta 1. Vale, planta resiste fuego, perdón, perdón que se fuma usted, gracias. En fin, normal tiene una efectividad normal contra acero, eso es falsísimo. Normal resiste acero de toda la vida. O sea, perdón, acero resiste normal, perdón, de toda la vida, ya no sé ni lo que digo. Acero resiste eléctrico, eso es falso, de hecho es al revés, eléctrico resiste acero, en este caso. Agua es súper eficaz contra hielo, eso es falso. Y yo siempre he pedido que hielo resista agua, en este caso. Porque hielo apenas, defensivamente es el peor tipo, sin ninguna duda, ofensivamente es muy bueno. Defensivamente es un tipo muy malo. Y yo creo que darle esa resistencia, aparte para alerfear un poco al tipo agua, el tipo agua es uno de los tipos más fuertes, sin ninguna duda. Yo creo que está ya bien, sinceramente. Para darle un empujoncito al tipo hielo que está un poco en el olvido, está en tierra de nadie. Tierra tiene tantas debilidades como Hada. Hada tiene debilidad a acero y tiene debilidad a veneno. Tierra tiene debilidad a agua y debilidad a planta. Puede ser. Puede ser. Tierra... Es que tierra no tiene tantas debilidades, al fin y al cabo yo os digo, agua y planta. Me estoy olvidando de algún tipo. ¿Es inmune eléctrico? Recibe poco eficaz de veneno y de... Recibe poco daño de veneno. Tampoco mucho más. Tampoco hay poco daño de roca, efectivamente. Hostia. Tampoco hay tantas debilidades como Hada. Es que Hada solo tiene dos debilidades, ánimo. Es que... Resiste siniestro. Resiste... Bueno, el dragón es inmune. Resiste lucha. Resiste bicho. ¿Solo tiene dos debilidades el tipo Hada? Vamos a comprobarlo. Es falso. ¿Qué me he olvidado entonces? El hielo por parte de la tierra. El hielo. Es verdad. El tipo Hielo. El puto tipo Hielo que mencioné antes. Pues... Mira, ahí el factor diferencial. Había olvidado el tipo Hielo en el caso de la tierra. Mira, me he dado cuenta muy rápido, de hecho. Es que, a ver. Tampoco quiero estar media hora en cada pregunta. Es por... No quiero mirar en ninguna tabla de tipos. Así que... Quiero que la contestación sea... Como máximo me retrase como demasiado un minuto en contestar una pregunta. Si no, contesto a volver. ¿Cuánto sabes una tabla de tipos? Vale, esa... Bien, sí. Bien leída la... Es que como tiene los interrogantes pensé que era la pregunta en cuestión. Pero no. ¿Fuegos es super eficaz contra cero? Eso es muy verdadero. No hace falta que... Que explique nada. ¿Tierra resiste roca? Eso es verdadero. ¿Agua tiene una eficacia normal contra eléctrico? Eso también es verdadero. Aquí hay preguntas que evidentemente son de cajón. Sin esto es inmune asíclico. Correcto. ¿Ruca y tierra resisten veneno? Eso también es correcto. ¿Tierra es inmune eléctrico? También verdadero. ¿Dragón resiste cuatro tipos? Yo creo que... A priori no. A priori no resiste cuatro tipos. Resiste más. Porque aparte de los llame... De los típicos planta, agua, fuego, eléctrico... Creo que resistía algo más, ¿verdad? Hielo es super eficaz. Tierra y roca son neutrales. Veneno es neutral. Normal, evidentemente, es neutral. Volador es neutral. Hada es super eficaz. Siniesto es neutral. Acero es neutral. Creo que no hay más, ¿no? Son las resistencias del tipo dragón son las cuatro primarias, me parece. Vamos a ver. Es verdadero. Sí. Vale. Siniesto resiste fuego. Eso es muy falso. ¿Qué cojones? Tierra resiste fuego. Eso es falso. El que resiste el fuego es la roca. Acero es super eficaz contra roca. Eso es verdadero. Con la ferrea for the win en segunda gen. Psíquico tiene eficacia normal contra fantasma. Eso es verdadero. Si le hacíamos super eficaz a Gengar, era por su segundo tipo en primera gen. Hielo tiene cinco debilidades. Puede ser. Veamos. Recapitulemos. Tiene debilidad a fuego. Tiene debilidad a roca. Tiene debilidad a cero. Tiene debilidad a... Fuego, roca, acero, lucha. Es que el hielo no tiene tantas debilidades. Pero tiene unas debilidades tan estándar ante tipos tan utilizados que los pobres lo pasan muy mal. Pero creo que sí. Creo que es falso. Creo que solo tiene cuatro debilidades. Eh... Roca, lucha, fuego, acero. Y... Tengo que ir contestando porque ya llevo mucho tiempo con esta pregunta. Creo que voy a poner falso. Vale, perfecto. Creo que solo eran cuatro. Me parece que son cuatro tipos muy utilizados. Es por eso que el hielo lo pasa tan mal normalmente. Psíquico resiste fuego. Eso es muy falso, evidentemente. Bicho resiste planta. Eso es verdadero. Eh... Roca resiste roca. Eso es falso. Daño neutral. Mucha gente piensa que roca resiste roca. Pero es falso. Vosotros probatead una avalancha aerodáctil. A ver qué pasa. Le hacéis un super eficaz como un piano. Eh... Hada es inmune a lucha. Eso es mentira. Hada es... Eh... Recibe poco daño del tipo lucha. Pero no es inmune. Hada es inmune a dragón. Eh... Normal es super eficaz contra hielos. Falso. De hecho, normal no es super eficaz contra nada. Eh... Roca tiene seis debilidades. Creo que es falso. A priori. Me parecen demasiadas. Eh... Agua. Planta. Lucha. Tierra. Agua. Agua. Planta. Lucha. Tierra. Acero. Acero. Hielo no. Fuego es poco eficaz. Creo que sí. Porque no hay más. No se me ocurren más. Bicho nada. Eh... Veneno es poco eficaz. Creo que es falso. Es falso. Sí, sí. Son cinco debilidades. No seis. Bueno, ahora resiste lucha. Verdadero. Planta resiste lucha. Eso es falso. Eso es falso. Agua tiene una eficacia normal contra Roca. Eso es falso. Súper eficaz. De toda la vida. Lucha es inmune a fantasma. De hecho es al revés. Fantasma es inmune a lucha. Eh... Veneno es súper eficaz contra Hada. Eso es correcto. Eh... Como ya sabéis, Hada vino a rebalancear cosas rotas. Y también a potenciar cosas que estaban en el pozo. Ofensivamente, como eran el tipo veneno. Veneno, con la aparición del tipo Hada, se ha fortalecido muchísimo. Y el tipo Acero, que ofensivamente no era tan bueno. Ahora con el tipo... También lo han nerfeado defensivamente muchísimo. El tipo Acero, porque antes era Acero, resistía casi todo. Ahora ya no tanto. Pero, a cambio, puede ser súper eficaz contra el tipo Hada. Lo cual le da más... Más... Más versatilidad. Antes era un tipo estrictamente defensivo. Veneno es inmune a Acero. De hecho, es al revés. Acero es inmune a Veneno. Acero es el tipo con más resistencias. Y Hielo es el tipo con menos resistencias. De hecho, creo que es verdadero. Bueno, ahora no tengo tan... Desde el nerfeo no lo tengo tan claro. Antes del nerfeo estaba clarísimo. Hielo solo resiste a un tipo. Que es el propio tipo Hielo. Pero... Por eso antes dije que... Bueno, me gusta... No, lo dije. No, creo que no lo dije. Pero lo he pensado. Yo, si por mí fuera, haría que el Hielo resistiera a Agua. Así de claro. Y... Ya está. O sea, con eso, yo creo que al Hielo ya le darías más posibilidades. Y aparte, nerfearías un poco el tipo Agua, que está muy fuerte. Ehhh... Es que ahora Acero exactamente que resiste. Sé que resiste normal. Sé que resiste veneno. Es inmune a veneno. Ehhh... Resiste volador. Resiste roca. Ehhh... Resiste planta. Creo que sigue siendo el que más resistencias tiene. No es el que más resistencias tiene. Ehhh... Entonces... ¿Qué tipo es el que más resistencias tiene, entonces? Si no es el tipo Acero. Es que ya os digo, me he descontrolado un poco desde la sexta gen con el tema de resistencias del tipo Acero. Porque ahora el tipo Acero ya no resiste psíquico, ya no resiste fantasma. Que eran dos tipos que resistía antes y ahora no. Ahora les hace neutral. Ehhh... Sí he tenido muchas resistencias, pero no sé qué más, curiosamente. Ya lo comprobaré después del vídeo. Lucha resiste bicho. Mmm... Lucha resiste bicho. ¿Es falso? ¿Es falso? ¿O es verdadero? Es verdadero, yo creo. Es verdadero. Lucha resiste bicho. Que conste que no tenía nada claro, eh. Esta la he contestado un poco a voleo. Porque es que no me acordaba, ya os digo. Dragon resiste fantasma. Eso es falso. Como un estadio. Yo siempre le he tirado con Gengargo a la sombra a un Dragonite o a un Garchomp al cambio. Y no es resistente. Lucha tiene eficacia normal contra siniestro. No, de hecho... Perdón, es falso. Porque es súper eficaz. Tampoco la cago. Porque contestar demasiado rápido. Fantasma es el único tipo con más de una inmunidad. De hecho... Puede ser. Puede ser. Es que Adasot tiene una... Adasot tiene una inmunidad. Acerosot tiene una inmunidad. Que es el tipo Veneno. El Adas la inmunidad es el tipo Dragon, evidentemente. Volador es inmune a Tierra. Tierra es inmune a eléctrico. Siniestro es inmune a psíquico. Fantasma es inmune a lucha y a normal. Y normal es inmune a fantasma. Creo que es verdadero. Sí, es verdadero. Volador es inmune a Tierra. Sí, correcto. Me encanta como cambia muchas veces el orden de los... De las respuestas. Hay veces que voy a ir arriba a dar la verdadera y está el falso. Y menos mal que el botón de contestar lo tengo muy lejos. Que si no, alguna hubiera fallado por culpa de eso. Bicho resiste fantasma. Falso. Veneno es super eficaz contra Bicho. Es falso. En su momento fue verdadero en primera gen, pero ahora es falso. Veneno es neutral contra Bicho. Antes, en primera gen, ya os digo... Veneno... Creo que era super eficaz contra... Sí, de hecho era super eficaz contra Bicho. Y Bicho era super eficaz contra Veneno. Tú le tiras un Chupavidas a un Pokémon de tipo Plante y hacías por 4. Que no le quitabas casi nada porque Chupavidas tenía 20 o 30 de potencia base. Y aparte no soía llevar Stab porque quien lo usaba era Zubat. Pero... Pero sí, por ahí van los tiros. Roca es super eficaz contra Siniestroso. Falso. Ambos se hacen neutral. Roca resiste tierra. Eso es aún más falso. Roca es débil a tierra. Ada es super eficaz contra Fuego. De hecho, Ada es poco eficaz contra Fuego. Así que mal. Planta tiene eficacia normal contra Dagón. Falso. Dagón resiste todos los tipos básicos de los starters. O sea, resiste Planta, Fuego, Agua. Y si contamos a Pikachu, eléctrico también. Roca es super eficaz... Pikachu como starter, quiero decir. Roca es super eficaz contra Hielo. Eso es verdadero. Me encantaba tearle a Banan Shark Kikune que explotara de un solo golpe. Veneno y Volador resisten Planta. Eso es verdadero. Ambos resisten ese tipo. Planta es super eficaz contra Eléctrico. Eso es falso. Planta resiste Eléctrico, pero no es super eficaz. Siniestro solo resiste Fantasma y Siniestro. Resiste. Bien. Esta es la cuestión. Cuenta la inmunidad al tipo psíquico también. Es que claro, estamos hablando de resistencias, no de inmunidades. De todas formas, ¿no hay algún tipo a mayores que resista? Creo que no. De hecho, creo que no. Pero es que es falso, porque el psíquico no le hace nada. O sea, en teoría, vale, es inmune. Pero es que eso tiene que contar como resistencia, ¿verdad? Es falso. Es verdadero. O sea, no cuentan el psíquico como inmunidad. No cuentan el psíquico. Bueno, esta es una respuesta abierta. A ver, sí, puedes interpretar la resistencia como, por ejemplo, que solo reciben la mitad de daño de un ataque de ese tipo. Yo habría puesto falso, porque para mí la resistencia también son las inmunidades. O sea, sí, puedes separar la resistencia de la inmunidad, pero es que no deja de ser una resistencia. No deja de ser... Bueno, esto es un poco relativo, pero bueno. A ver. Sabía que no tenía más debilidad. O sea, había llegado a esa conclusión y no sabía qué contestar por el tema de que si estaba incluyendo al tipo psíquico. Yo esta no la contaría como fallo, ni como acierto. O sea, esta quedaría en el libro, para mí. O sea, para mí tendría dos fallos en este momento. Pero es una respuesta muy abierta. Dragón y planta son los únicos tipos que resisten agua. Dragón y planta. Falso. También el propio tipo agua resiste su propio tipo. Y a mí, ¿eso qué, cajón? No, porque el tipo fantasma es súper eficaz contra sí mismo y el tipo dragón igual. Lucha, resiste. Bicho, roca, siniestro y acero. Bicho, roca, siniestro y acero. Son los cuatro tipos que resiste. Fantasma es neutral. Los tipos primarios también. Volador es súper eficaz. Psíquico es súper eficaz. Tierra es neutral. Veneno es neutral. Normal es neutral. Hada es súper eficaz. Es verdadero. No, es falso. ¿Qué tipo me he dejado atrás? ¿Me he dejado algún tipo atrás que no...? Oh, espera. Vale, ya me he dado cuenta. Tipo bicho. Ni cago en la leche, tío. Pues si lo he contestado. Esto me pasó por no tomar en cuenta los tipos que había en la pregunta. Ah, qué fail. Vale. Normal no tiene ninguna debilidad. Falso. Tipo lucha. Es súper eficaz. Volador tiene una eficacia normal contra hielo. Sí, es correcto. Al revés sería súper eficaz. Agua tiene eficacia normal contra fuego. Venga, no te quedes conmigo. Acelo resiste hielo. Eso es verdadero, de hecho. Pruebate a darle un raro de hielo a Skarmory. La haréis neutral. Veneno tiene eficacia normal contra fantasma. Esta siempre... Con esta siempre he dudado. Con esta siempre he dudado. Creo que ahora es neutral el tipo veneno. Antes creo que era poco eficaz. Pero me parece que lo cambiaron. Y lo hicieron neutral. Ah, tío. Pero esta la voy a contestar. Pero tengo demasiadas dudas al respecto. Ah, es falso. Sí que lo resiste. Siempre tuve la duda. Porque, claro, yo siempre he metido a Gengar con mi equipo de toda la vida. Para cuando predecía ataques de tipo veneno. Pero claro, porque Gengar también es tipo veneno. Pues es de año entre cuatro. ¿Ves? Es que... Claro, hay pocos fantasmas que yo utilizaré hasta ahora que fueran solo tipo fantasma. Claro, siempre que uso fantasmas suelo irme por Gengar. Entonces, siempre dudo si el tipo veneno es poco eficaz o es daño neutral. En este caso es daño neutral. O sea, perdón, es poco eficaz. En fin. Sin fantasmas solo tienen una resistencia en común. Y la resistencia en común, en cuestión, es el tipo... Fantasma que resiste. Es inmune a normal. Es que, claro, ¿qué estamos contando? También estamos contando las inmunidades dentro de las resistencias. Es que si tomo como base... Si tomo como base el... La pregunta anterior... Una de las preguntas anteriores. Una de las que me contó como fallo. Y era un fallo discutible. A ver, vamos a ver. Recapitulamos. El fantasma resiste veneno. Del cual acero es inmune. Normal es inmune el fantasma. Para el acero es daño poco eficaz. Tierra y todos esos da igual. Pero el fantasma... El fantasma solo es débil a fantasma y siniestro. Y ahora el siniestro le hace neutral a... Es falso. Se mire como se mire. Es que... Creo que es... Es verdadero. Solo tienen una resistencia en común. Me estoy quedando loco ahora mismo. Es que tampoco la... Ya os digo. No quiero pensarme demasiadas respuestas. Porque si no voy a estar media hora con este vídeo. Pero exactamente... ¿Qué resistencia en común tiene acero y fantasma? Si no es normal. Y no es veneno. Porque uno... Claro. Lo que uno le hace inmune. El otro es resistente. Únicamente. Solo tienen una resistencia en común. ¿Qué resistencia en común es? Es que ahora me he quedado loco con esta. Lucha... No. Lucha nada. Bueno. Da igual. Le ha dicho el test. Me... Me choca un poco. Pero bueno. Otra vez más no cuentan las inmunidades. Tal y como me... Tal y como tenía que haber sospechado. Pero bueno. En fin. El ético resiste acero. Eso es verdadero. De hecho. Hielo resiste agua. Falso. Más quisiera. Me encantaría que hielo resistiera agua. Pero no es el caso. De hecho es una de las cosas que pediría que... Que bufearan. El tipo... El pobre tipo hielo. Y nefearan un poco el tipo agua. Porque el pobre tipo hielo es que solo se resiste a sí mismo. Es tristísimo. Volador tiene eficacia normal contra roca. Falso. Que solo digan a Talonflame. Contra Tiranitar. Veneno resiste hada. Eso es verdadero. Ya sabéis que el tipo hada nació para rebalancear determinados tipos. Bufear unos. Bufear unos. De bufear otros. Veneno es super eficaz contra lucha. Eso es falso. Es neutral. Roca resiste fuego. Eso es verdadero. Lucha tiene eficacia normal contra veneno. Es falso. De hecho. Veneno resiste lucha. Fantasma es super eficaz contra psíquico. Eso es verdadero. Salvo en primera gen. Que hubo un problema de programación. Roca es super eficaz contra volador. Por supuesto. Volvemos al ejemplo de Tiranitar y Talonflame. Hielo tiene una eficacia normal contra hielo. Falso. Es el único tipo que resiste el hielo. Su propio tipo. Es muy triste. Roca resiste bicho. Eso es falso. Bicho le hace neutral. Si no recuerdo mal. El acero resiste bicho. Pero el roca no. El roca es neutral. Sí, sí, sí. Estoy convencido. Bicho tiene eficacia normal contra dragón. Verdadero. Fuego resiste bicho. Sí, correcto. Es que me quedé así un poco dudando. Por si acaso era al revés. Siniesto tiene una eficacia normal contra fantasmas. Eso es falso. Siniesto le hace super eficaz. Planta tiene tantas debilidades como roca. Es falso, ¿no? Vamos a recapitular. Roca es débil a agua, a tierra, a lucha, a acero. A cuatro tipos. Mínimo. Agua, tierra, lucha, acero. Y planta, cinco. Son cinco debilidades. Y el planta tiene debilidades a fuego, bicho, volador, hielo y veneno. Puede ser. Es verdadero. Sí, tienen los dos las mismas debilidades. Por eso son dos tipos bastante pozo. Normal es inmune a fantasma. Verdadero. Y al revés también. Dragon resiste agua. Correcto. Dragon resiste todos los tipos básicos de los starter. Hielo tiene eficacia normal contra tierra. Falso. Super eficaz. Fuego tiene eficacia normal contra fuego. Falso. Fuego resiste fuego. Hielo resiste planta. Falso. Es daño neutral. Hada es super eficaz contra lucha. Correcto. De hecho, Hada nació para nerfear tipos fuertes como el tipo lucha. Hielo es super eficaz contra psíquico. Eso es falso. Hielo golpea super eficaz a bastantes cosas, pero el psíquico no. Acero, lucha y roca resisten normal. Es verdadero. Y por favor, aquí pone. Acero, lucha y roca resisten normal. No me podéis poner falso porque es inmune el tipo fantasma. Porque aquí no especifica que me pongan todos los tipos que resisten el tipo normal. Simplemente los test tipos que ahí aparecen. Vale. Ah, bien. Vale, chile, eres idiota. ¿Desde cuándo el tipo lucha resiste normal? Vale, soy listo. Soy muy listo. Bien, chile, bien, bien, bien. Se nota que ya llevo 77 preguntas y ya empiezo a estar hasta los huevos de este test. No me he fijado en eso. No, es fallo mío, desde luego. O sea, el tipo lucha no resiste normal. En fin. Dragón es super eficaz contra dragón. Es correcto. Volador resiste volador. Falso, evidentemente. Bicho resiste bicho. Falso, es neutral. Dragón es super eficaz contra hada. De hecho, dragón no le puede golpear a las hadas. Hada es inmune. Planta es super eficaz contra veneno. ¿Really? Ni que... El dragón solo tiene dos debilidades. Dragón, hielo, hada. Falso. Bicho es super eficaz contra psíquico. Verdadero. Madre mía. Me he quedado loco con el tema de poner que la lucha resiste el normal. Se me fue la olla completamente. En mi lucha y pensé. Lucha es super eficaz contra normal. Pero claro, normal le hace daño neutral a la lucha. Se me fue la olla completamente además. Pensé en quién tenía ventaja. No en... Es que hay veces que la mente se te va. Cuando ya llevas demasiadas preguntas, estás hasta los huevos. Y como no quiero perder demasiado tiempo en cada pregunta. ¿Planta solo resiste agua, planta y tierra? ¿Planta resiste agua, planta y tierra? ¿Es falso? Me suena que también resiste eléctrico. ¿Verdad? 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 Sí. Resiste también eléctrico. Es falso. Acero resiste a cero. Eso es verdadero. Eh... Lucha y psíquico no tienen... Claro, antes... Claro. Acero resiste a cero. Es que creo... Es otra resistencia del tipo a cero. Dios, ¿quién coño tiene más resistencias que el tipo a cero entonces? Pues acero, un nerfeado, resiste un huevo de tipos. En fin. Eh... Lucha y psíquico no tienen... No tienen resistencias en común. No tienen resistencias en común. ¿Cómo que no? Creo que no tienen. No me consta. Porque psíquico resiste. El propio tipo psíquico... Resiste... ¿Qué más resiste? ¿El tipo lucha? ¿Y ya está? Creo que es verdadero. Es verdadero. Sí. Correcto. Psíquico tiene una efectividad normal contra veneno. Es falso. Es super eficaz. Fuego super eficaz contra hielo. Verdadero. ¿Cuántos me quedan? Me quedan 11. Madre mía. Algo es super eficaz contra fantasmas. Falso. Esta no me salió antes. Me suena que ya había visto. Dicho es super eficaz contra eléctrico. Es super eficaz que no es super eficaz. En fin. Evidentemente no. Es verdad. Tierra super eficaz contra cero. Verdadero. Dragón es el único tipo super eficaz contra sí mismo. Falso. El tipo fantasma también. Tierra tiene una eficacia normal contra planta. Falso. Planta resiste tierra. El único motivo por el que muchas veces el tipo tierra le hace nutrar a planta es porque hay tantas plantas. Planta veneno. Hay tantos Pokémon de tipo planta que también tienen de segundo tipo el veneno que hacen daño neutral. Falso. Tiene una eficacia normal contra tierra. Es verdadero. Eléctrico resiste volador. Eso también es verdadero. Raichu resistiendo pájaros osados de talonflame y cosas así. Me encanta. Agua resiste volador. Eso es verdadero. En tus sueños. Nah. Es neutral. Bicho tiene eficacia normal contra tierra. Es verdadero. Creo. Sí. Es verdadero. Por un momento se veía caerse el tipo veneno, pero no. Agua resiste tierra. Falso. Tierra tiene una eficacia normal contra tierra. Verdadero. Y se viene la última pregunta. Vamos a ver cuál es. Psíquico resiste lucha. Eso también es verdadero. Bueno. Con esto se termina el test. Porque ya no hay más. Has obtenido la puntuación de 93 puntos sobre 100 posibles. El porcentaje de respuestas acertadas es 93%. Claro. Si son 100 preguntas y aciertas 93, 93%. Sí. Eso está claro. El tiempo empleado son 28 minutos y 49 segundos. Menos de media hora. Lo cual eso es muy bueno. Quería hacer esto. En menos de media hora lo he conseguido. Lo cual es worth it. He fallado dos preguntas cuya respuesta ha sido muy discutible. Porque es un poco... El tema estaba un poco abierto. No era una respuesta tan clara. No era una respuesta tan evidente. Pero bueno. Te voy a poner un 4 de valoración. Por eso. Si no te habría puesto el máximo. Sin ninguna duda. El que hizo este test. Y nada. Ha estado bastante bien. La verdad. Me ha gustado este test. Al final se hace un poco tedioso. Por eso. Por la respuesta del tipo normal. El tipo normal que es poco eficaz contra lucha. Ahí se me fue la olla completamente. Por querer contestar rápido y no fijarme demasiado bien en lo que tenía delante. Por lo demás. Todo bien. La verdad es que me ha gustado. En fin. Voy a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya entretenido. Y nos vemos en los siguientes. Quise traer algo nuevo. No sé qué tal os parece. Pero bueno. Yo creo que ha podido estar ligativo. Como siempre os digo. Hasta luego.